Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de tu canal Wancho de Viajes. Hoy día te llevaremos a conocer la hermosa ciudad de Lota que está ubicada en la octava región del Vío Vío en Chile. Nos encontramos en el ingreso de la ciudad de Lota y lo primero que vemos es un monumento a la familia minera. Recordar que esta ciudad durante los años 1930-1940 fue un importante centro minero acá en Chile. Esta zona es conocida como la cuenca minera y la principal ciudad donde se producía este mineral era acá el Lota. Vamos haciendo ingresos a Lota por la parte norte de la ciudad. Bueno, contarte un poco de historia. Lota fue fundada en el año de 1667 bajo el nombre de Santa María de Guadalupe por el gobernador español Ángel de Veredo. En el actual sector de Lota Bajo, con la estructura urbana de Damero Español, para luego adquirir el nombre de Lota, cuyo significado viene del Mapudungún y que significa pequeño caserío. Este asentimiento adquirió relevancia a mediados del siglo XIX con la explotación del carbón. La extensión en Lota se inició en 1840 y en 1852 Matías Cauciño fundó la compañía carbonífera e industrial de Lota. En la actualidad, Lota posee una superficie total de 159 kilómetros cuadrados, posee una población aproximada de 48.000 habitantes. El gentilicio de los habitantes es Lotino o Lotina y está ubicado a 43 kilómetros de Concepción, la capital de la región del Bio Bio. Vamos llegando a la zona típica de Lota, que está ubicado en el sector de Lota Alto. Como pueden ver, ya se ven parte de los pabellones donde residían los mineros en esos años y continuaremos nuestro recorrido caminando en esta zona. Acá, como pueden ver, el pabellón 39, que está a un costado acá y el resto de pabellones donde vivían los mineros de aquella época. Cuando se fundó esta ciudad, fue emplazada en el actual sector de Lota Bajo. El sector de Lota Alto, que nos encontramos recorriendo en este instante, pertenece a un segundo periodo de crecimiento de la ciudad, con pabellones de vivienda estructurados a lo largo de la calle principal, que lleva por nombre Avenida Carlos Cauciño. Las distintas tipologías de pabellones son característicos de Lota y aún se mantienen con un alto grado de autenticidad. Luego del terremoto de 2010, el Minbu generó un plan de recuperación patrimonial de estos inmuebles. El Minbu generó un plan de recuperación patrimonial de estos inmuebles. Esta es la zona típica acá en Lota Alto. Estos son los antiguos pabellones donde vivían los mineros. La zona típica o pintoresca de Lota Alto fue declarada en el año 2014. Los valores que se consideraron para ser declarados zona típica fueron su valor histórico, su valor arquitectónico y constructivo y su valor social. Vamos caminando por la zona típica de Lota Alto. Estamos llegando a la iglesia de San Matías Apóstol. Esta iglesia está ubicada acá en Lota Alto. Y según lo que estuve averiguando fue construida aproximadamente en el año 1930 por la familia de Don Mateos Cautiño. ¡Gracias! Esto es una postal típica de acá de la comuna de Lota, la iglesia de San Matías Aposto. Acá al frente de la iglesia hay una plazoleta que tiene una hermosa vista hacia Lota Abajo. Bueno, Lota está dividida en dos partes, Lota Alto y Lota Abajo. Nosotros actualmente nos andamos por Lota Alto y aquí les voy a mostrar lo que se llama Lota Abajo. Eso que ustedes pueden apreciar allá se llama Lota Abajo. Bueno, como pueden ver también, esta ciudad no es muy plana, está construida sobre, su gran mayoría sobre cerros. Como pueden ver, es una ciudad bastante grande también. Seguimos acá por la zona típica, recorriendo estos pabellones. También por lo que pude averiguar, esta fue la segunda ciudad en Chile en tener energía eléctrica. Como les señalé, este era un importante centro minero y a raíz de eso fue la segunda ciudad que contar con electricidad aquí en Chile. Para eso construyeron una central hidroeléctrica que se ubica en Chivilingo y de cual proveían la energía a esta ciudad. La antigua casa de los mineros, estos pabellones. A otro punto importante acá de esta ciudad que es el teatro de Lota. Bueno, este teatro fue reconstruido no hace mucho tiempo. Está bastante hermoso. No sé si se podrá entrar a conocer o no, pero se ve bastante bonito. Lamentablemente nos dejaron entrar a conocer este teatro y se lo mostraremos. Bueno, el ingreso hay una cafetería y acá está el teatro. Nos comentan que tiene una capacidad de 693 butacas y se dan películas, obras de teatro. Me imagino que la Orquesta Sinfónica también se presentará acá en este hermoso teatro. Ahí está el segundo nivel. Como pueden ver, un teatro bastante grande y hermoso. Bueno, agradecer a Christopher que nos dejó entrar también a conocer este hermoso lugar. Espero que también le guste a todos los seguidores del canal. Bueno, nos señala, nos hemos alcanzado a escuchar que se construyó en 1944 y fue reconstruido ahora no hace mucho, ¿no es cierto? Hace un año y tanto aquí está reconstruido este hermoso teatro. Aquí estamos en el segundo nivel del teatro. Una vista acá hacia la calle, es donde veníamos. Hay unos cuadros acá muy hermosos en este hall del segundo nivel. Como ese centro de ingreso a las butacas del segundo nivel. Miren lo hermoso y grande que es este atleta. Nuestro amigo Christopher nos decía que acá antiguamente se hacían grandes jornadas de box. Colocaban rin y había combates de box en este local. También nos contó que de lunes a viernes hay un tour acá gratuito donde pueden venir, acercarse y hacer este tour acá al interior del teatro. A la entrada y llegada del Teatro de Lota nos encontramos con los primeros proyectores de este teatro que datan del año 1930. Son de origen alemán y acá están en exhibición. También acá tenemos una pequeña biblioteca con libros de autores locales. Retomaremos nuestro recorrido donde dejamos el auto e iremos a visitar otro hermoso lugar acá en Lota. ¡Gracias! 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 a esta ciudad, no puedes dejar de visitar este hermoso parque que lleva por nombre Isidora Cauciño. Vamos haciendo ingreso entonces al parque de Lota. El ingreso al parque tiene un costo por personas de 4.000 pesos valor adulto, 2.000 pesos adulto mayor y 2.000 pesos los niños. Este parque tiene una superficie de 14 hectáreas y fue construido entre 1862 y 1872 por el pasequista inglés Bartlett. Tiene una dimensión de largo de 1 kilómetro y su anchura va desde 100 a 300 metros. 2.000 pesos seguimos aquí en el parque de lota y hemos llegado hasta el faro que se encuentra al interior del parque bueno este faro según lo que tengo entendido sigue operativo hasta el día de hoy y se le sirve de orientación a todos los a todos los pescadores y gente de mar que circulan por este lugar si les gusta este vídeo no te olvides darle un like dejar tu comentario y suscribirte al canal otra vista desde el parque hacia el muelle también se puede apreciar una gran cantidad de embarcaciones pesqueras y al fondo la ciudad de lota o parte de la ciudad de lota el nombre oficial de este parque es isidoro cauciño pero es conocido popularmente como parque de lota posee 83 especies vegetales originarias de chile norteamérica australia europa asia y áfrica 27 esculturas de fierro fundido más otras construidas en cerámica y una colección de más de 50 jarrones escaños y puede estarles procedentes de distintos lugares siendo la colección más importantes de su tipo en chile desde el parque es posible observar la costa del golfo de arauco el muelle la isla santa maría y las antiguas instalaciones mineras en lota y Los orígenes de este parque se remontan a Mateo Causinho, Jorquera, cuando comenzó a explotar las minas de carbón en Lota en el año 1852. A su muerte, su hijo único, Luis Causinho, recomienza el proyecto concibiéndolo como un regalo para su esposa Isidora Goyenechea, a través de la introducción de especies foráneas traídas desde Europa. Luego de la muerte de Luis Causinho, el trabajo recae en mano de su esposa Isidora Goyenechea, quien contrata al técnico irlandés Guillermo Reiglin, el cual introduce plantas nativas y exóticas de distintos lugares del mundo. A él se deben las primeras plantaciones de árboles en el parque, mediante la introducción de cedros, pinos, boldos, mañillos y almácigos, así como la colocación de esculturas alegóricas que representan la música, poesía, escultura y arquitectura clásica, pavos reales y múltiples miradores. En 1929, el parque fue adquirido por la compañía Carbonífera de Lota, abriéndose para poder ser visitado por cualquier persona de este país. Actualmente, el parque y su museo cuentan con un servicio de guías especializados que invitan a recorrer el lugar y conocer su historia. Los guías se insten a la usanza del siglo XIX y rememoran el entorno de Isidora Goyenechea y Luis Cauciño. El parque cuenta con un observatorio meteorológico y un conservatorio de plantas tropicales que incluyen begonias, helechos y orquídeas. Las laderas están pobladas por vegetación nativa y foránea que llega hasta el mar, conectándose con el baño de las camellias, laguna, fuente, un kiosco chino y uno arve, jarrones, lutas, alamedas con estuata y senderos en zigzag. Gracias por ver el video. Hemos llegado a otro sector acá, en Lota, específicamente acá a las ruinas de la antigua Enacar. Acá este era un pique donde llegaban los mineros a producir y sacar el carbón de este lugar. Como les conté, Lota en los años de 1930 hasta 1960 vivía principalmente de la extensión del carbón. En esta empresa llegaron a trabajar alrededor de 40.000 mineros y este es uno de los tantos piques que hay en este sector. La industria del carbón terminó en el año 1994 acá en esta zona. Y aquí estos son los vestigios de su pasado como zona minera. Por esa estructura, esas torres, bajaban los mineros hacia el fondo de la mina, digamos, y se dirigían a los distintos frentes donde estaban extrayendo el carbón. La industria del carbón terminó en el año 2014 acá en esta zona. Bueno, estos son los recuerdos de un pasado glorioso de esta ciudad llamada Lota. Estamos en otro sector de Lota. Hemos llegado al sector Fuerte Viejo y hemos venido a visitar una de las atracciones turísticas de último tiempo acá en Lota. A mi espalda, no sé si se alcanza a ver, el columpio de los deseos. A mi espalda, el famoso columpio acá en Lota. Y con una hermosa vista de allá de la ciudad de Lota también, en este lugar llamado Fuerte Viejo acá en Lota. Como pueden ver, una gran cantidad de gente ha llegado a este lugar, a tomarse una foto, a ver, como digo, lo último acá, la atracción que hay en Lota. Y ahí está la ciudad de Lota, vista desde otro ángulo. Allá al fondo está el muelle y luego está ahí, la ciudad. De acá a este sector también se puede tener una hermosa vista de Colcura, la playa de Colcura. Acá en el sector Fuerte Viejo, en Lota, en el sector Fuerte Viejo, en Lota. Seguimos nuestro recorrido por Lota. A la salida del parque nos encontramos con este hermoso mural en un edificio de acá de un conocido Banco Nacional. Bueno, ahora nos dirigiremos a otro sector en particular, nos estamos dirigiendo hacia Lota Bajo. Como les conté, Lota fue fundada en lo que actualmente se conoce como Lota Bajo. Y ahora vamos a conocer este sector. Mencionar que los principales servicios de la ciudad están ubicados en Lota Bajo. En él se encuentra el hospital, la municipalidad, supermercados, farmacias, feria, paseo peatonal, plaza de armas. Y en general los servicios están ubicados en este sector. Te invitamos a conocer Lota Bajo. Lota Bajo. Lota Bajo. Lota Bajo. Lota Bajo. Esta feria está abierta a los 365 días del año. Te invitamos a conocerla. Esta feria funciona a los 365 días del año. Y en ella se encuentran los más variados productos, mezclando sabores, olores y colores, en uno de los espacios más pintorescos de Lota. De distintos lugares de la región llegan productores para vender en la feria. En ella encontraremos papas de cañete, quesos de arauco, miel de Santa Juana, mariscos desde Punta Lavapié, Isla Mocha o Isla Santa María. Todo se reúne y mezcla dando forma a un lugar único en su género en la región y por lo mismo ampliamente conocido y recorrido. No hay claridad en cuanto a sus orígenes, pero se dice que se remonta a los tiempos del ferrocarril. Lo cierto es que la feria de Lota sigue siendo un patrimonio viviente que no ha perdido su vigencia e importancia pese al paso del tiempo. Y en este particular espacio que marca una parte de la identidad e historia de Lota, son las mujeres las que tienen un protagonismo principal. Esta feria es un pulmón económico para la ciudad. Está compuesta por alrededor de 400 puestos. En ellos encontrarás frutas, verduras, artículos de aseo, artículos de escritorio, ropa, artículos de ferretería, pescado, mariscos. Un sin fin de productos encontrarás en este lugar. Te invitamos a conocer esta feria si vienes a Lota. ¡Suscríbete al canal! 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 Desafortunadamente a la hora que andamos grabando, ya se está cerrando la feria, así que no lo podemos ver en su magnitud con la totalidad de los locales abiertos. pero por lo que pudimos ver es bastante grande con una gran variedad de productos y ofertas así que les reitero si vienen a Lota no se olviden de pasar a visitar este lugar bueno vamos ahora caminando por la calle Pedro Aguirre Cerda que es la calle principal en Lota abajo donde está ubicado la mayor parte del comercio como pueden ver hay panaderías, supermercados, farmacias parada de taxis locales comerciales de diversos productos se encuentran ubicados en esta calle acá en Lota abajo acá la intersección de esta calle con Pedro Aguirre Cerda empieza el paseo peatonal que termina en la plaza de armas vamos caminando por el paseo peatonal acá costado se pueden apreciar estos edificios que si no me equivoco tienen por nombre Matías Cauciño son edificios bastante antiguos que están ubicados acá en este sector también acá en el paseo se pueden ver también distintos locales comerciales que ofrecen una variedad de productos también a un costado también de acá de este paseo hay una garita de carabineros para darle seguridad a todas las personas que circulan o transitan por este lugar y y y y y y Gracias por ver el video. Vamos llegando a la plaza de armas acá de Lota. Según tengo entendido, esta plaza fue remodelada a principios del 2023, así que es una plaza relativamente nueva. Bueno, a un costado de la plaza tenemos la municipalidad, también tenemos la iglesia y colegios. Una plaza que se ve bastante bien cuidada. Y al centro de la plaza, la pileta. ¡Gracias! Desde la plaza de Lota estamos poniéndole fin a este video. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario o hacerle un like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!